Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jason Martínez, especialista en finanzas digitales y trader profesional. En este momento te quiero decir que estoy supremamente feliz de pertenecer a una comunidad que se llama E.ON. No sé si se te hagan familiares conceptos como Blockchain o conceptos como WDAO, que es nuestra tecnología. En este momento estamos creando una economía totalmente transparente en el Internet, donde vamos a mitigar todos esos errores que tiene la economía tradicional, donde todas las personas podemos ver total transparencia y trazabilidad, donde nos vamos a salir de los sistemas de corrupción y vamos a poder integrar a todos los seres humanos que queramos, empresas y cualquier modelo que desarrolle un sistema de utilidades. Entonces, más allá de cualquier cosa, me gustaría poderte contactar directamente. Soy un socio fundador totalmente comprometido con la ampliación de esta comunidad. Estamos creciendo, estamos iniciando y me gustaría contactarte y contarte de qué trata este tema. Vale, que tengas un excelente día y te veo pronto.